No termino el liceo, no tengo ni un título Igual les pinto la cara, esto es ridículo Es un video que salió en pandemia, en la mitad Medio que, en mi caso, antes que pasara todo lo del coronavirus Iba como en ascenso y como que paró de la nada Y ahí fue, cuando saqué ese video, saqué un proyecto Que fue como la vuelta, digamos Como que volvió a renacer todo lo que había quedado en pausa Y fue como lo que necesitaba para seguir Porque le fue mejor lo que esperaba Y fue como un antes y un después en mi carrera